... Pueden estar en universidad, ¿cómo llegué acá? No, fue horrible. Perdí un semestre de ingeniería en sistemas y fue horrible porque yo en sí no sabía qué quería escoger para mi vida. O sea, yo decía como, bueno, ¿yo qué? Y ahora pondré cojo, ¿qué hago? Yo hice tres, dos semestres, bueno, no, ni siquiera dos semestres. Yo alcancé a estudiar segundo semestre y quince días. Ingeniería y Sistemas no me gustó, estaba en el Camacho y no me gustó, porque, o sea, sinceramente fueron muchos números que yo, bueno, ¿yo qué hago? Yo no, yo no puedo más. No, horrible. Este es el taller, o sea, no quiero ofender a un de la Univalle. Pero es que el problema con Univalle es que, es que a pesar de que es pública, o sea, hay mucho desorden. Y pues para mi concepto el plantel es horrible. Y sí, o sea, yo me amaño acá. Por mi fuera yo dormiría acá. ¿Vendés el almuerzo? ¡Maldita! Esa no es sorpresa. Ahora mismo, apenas salve el último, calentó los exámenes y ya saben ustedes sus manos. Y salimos de ese papel. ¿Cuál es? ¿Cuál es que es? No, no, no sé. ¿Es que se dice? Sí. ¿Sí qué? Uy, con la vida. Sí. No, horrible. No, no sé. Con la otra, con la otra. Está bien así. Ya está, está, bueno, está, está bien. Está, pues, no mucho, pero, ay, ¿cómo es que se dice? No, pero empezó que no traje el diccionario abajo. Puta vida. Siempre me pasa lo mismo. Ya está. Tres, cinco. Bueno, por lo menos no la perdí ni la gana, igual los dos cortes los tenían tres. Bueno, yo no fui tan bueno en inglés que digamos, pero pues, por lo menos la pasé. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad.